Consecuencias directas son los ciudadanos de Ucrania, los niños, las mujeres, los hombres que están allí y que imagínense ustedes cómo tienen que estar en este momento. Y el éxodo hacia otros sitios, las dificultades, eso es lo principal. Pero en cuanto a nosotros y el sector agrario, decir que la aceituna es uno de los principales productos que Andalucía exporta a Ucrania y Rusia por valor de 34,2 millones de euros en 2021. Para empezar, para empezar. Ahora hay una parálisis total en los envíos a Kiev y el temor a los impagos de Moscú, según también hace Mesa, que en estos momentos lo está valorando. No tenían bastante con los aranceles, que todavía no hemos terminado, ¿verdad? Saben ustedes que Ucrania es una tierra muy fértil y tiene muchísimos granos y exportamos mucho, ¿no? Entonces, importamos mucho y eso nos va a afectar al ganado, a la subida de los insumos y, por tanto, habrá que adoptar medidas en el IVA, porque es que ahora mismo la situación es complicada. Se va a parar toda la importación y el tema del ganado vamos a tener dificultades. Gracias. 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 Gracias.